¿Dónde estás? ¡Sé que estás aquí! ¡Puedo oler a mierda! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Eso nada! ¡La niña también es mía! ¡Vete! ¡No es tuya! ¡Tal vez! ¡Pero soy su abuelo! ¡Papá! ¡Como no me la devuelvas! ¡Te juro que te mato! ¡Inténtalo si te atreves! ¡No podrás con el carnicero del páramo! ¡Mierdecilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde la tienes? ¡Está tranquila! ¡Está ahí mismo! ¡Ay! ¡Ay, mi niña! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Pero que le has hecho que le has cortado los brazos? Lo siento, hija. Es que tenía hambre. ¿Qué te ha hecho? 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 ¿Qué te ha hecho?